Tuvo una connotación importante al haberse propuesto por la ciudadanía algunas recomendaciones que realmente han sido acogidas de aquí al seno del municipio y la comisión también ha llamado para hacer un análisis de este asunto. En primer lugar, supo el señor técnico de planificación, el ingeniero Patricio Abad, para darnos luces de cómo el Banco del Estado interviene en estos asuntos, lo cual realmente fue de mucha importancia para nosotros porque al insistir que si queríamos suprimir una obra, ese rubro simplemente regresaba al Estado y ese rubro no podíamos utilizar en otro material. Pero sí nos permite hacer los cambios de material para que se vea la uniformidad de las veredas. Pero había la inquietud también de grande y una sugerencia del ingeniero Vallejo que manifestó ponerle el readoquinado no sobre una capa de arena, sino más bien una capa de cemento de un concreto de hormigón de 300. Bueno, ese tema lo hemos consultado a los técnicos, a los arquitectos. Quiero manifestar el ingeniero de obras públicas, Luis Alvaracín, que hay todo un estudio para hacer este proyecto, hay todo un estudio realizado al respecto y dice que la compactación para poner la arena tiene un estudio de una duración de 30 años mínimo y una garantía del contratista de 10 años. Entonces él no ve prudente que nosotros empleamos o utilicemos más recursos en esa obra queriendo fijar de otra manera los adoquines, si la obra está diseñada para durar 30 años con una garantía de 10. Entonces más bien lo que sugiere es hacer de acuerdo al contratista que cumpla con todas las especificaciones técnicas que están en el estudio para que la obra tenga esa durabilidad. De lo contrario, pues si dura menos de los 10 años que la garantía, tendrá que reponer. De allí ya, pues partiendo con ese criterio, con ese conocimiento, dijimos, ese día manifestamos, de que se debería continuar el proyecto como está. El tema del acceso a la iglesia, ya determinado. Se manifestó que era conveniente hablar también con el padre Víctor, pero no lo hemos hecho hasta ahora. Si necesitamos la ranfla para las personas de especial, eso el arquitecto había manifestado que se puede hacer. Los señores técnicos supieron manifestarse que realmente ellos recomiendan que el fiscalizador sea externo. Si bien contempla que el 10% se utiliza en fiscalización, pues no es que dice que el fiscalizador va a ganar el 10% al obra. Se puede conseguir algún fiscalizador por menos precio. Sugiero a usted, como ejecutivo, que sea bastante ilusión al momento de seleccionar al fiscalizador. Y desde mi punto de vista, sería preferible realmente ahora que se va a hacer un trabajo, como decía el contratista, que él recomendaría el lado creto y no la cámara de arena, que sea mejor un ingeniero civil, porque el arquitecto es un poco más teórico. El ingeniero civil es más de obra, ¿no? El trabajo en sí para que esto brinde las garantías que están estipuladas aquí dependerá mucho de la calidad o capacidad que tenga este fiscalizador para ganar eso. Procuraremos a que lo más urgente se contrate al fiscalizador. Toda vez en la que hay algunas sugerencias de acá sobre el profesional, buscaremos la persona, sea la sugerencia del ingeniero. Yo soy personalmente de la idea de desarrollar también un fiscalizador local, si es arquitecto, si es ingeniero, o que necesitamos que realmente alguien con corazón propio, corazón propio lo pueda seguir esta obra.